Yyyy que... Pasechelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del SDSPEC3 Bienvenidos de nuevo al modo carrera de suscriptores Y hoy estamos en el segundo episodio de esta serie Antes de empezar a comentaros un par de cosas La primera es que me he colado con una cosa así Ehh, sí, me lo han dicho en comentarios, sí Ehh, Carlos González por lo visto que es venezolano Lo tengo anotado yo aquí como venezolano Pero tiene nacionalidad española Tío, te han nacionalizado español, ya está, tío Nada, en serio, lo siento, joder, es que al final son muchos jugadores La nacionalidad predeterminada que te pone en juego es la española Y creo que es el único con el que hay problema, ¿vale? Podéis revisarlo el resto, pero vamos, diría que es el único Así que nada, bueno, compensaremos llevándote la selección española cuando sea seleccionador Y ahí es donde quería llegar también Porque no voy a coger a la selección todavía Porque claro, la segunda división no para cuando hay partidos con la selección Entonces, si yo cojo una selección Cuando lleguen los partidos de la selección Los partidos de nuestro equipo, del Reus Se van a jugar solos Y no quiero que se jueguen solos, ¿vale? Así que esta primera temporada estaremos sin selección Y ya en la segunda, pues intentaremos coger a la selección española Son las dos cosas que tenía que comentar Y sin más Vamos a comenzar, vamos a ver qué tenemos en este primer episodio Comenzamos contra el Nastic Nos enfrentamos también a la Almería Tenemos el Extremadura, el Oviedo, el Albacete Y el calendario de mierda de este videojuego, de verdad ¿Por qué hacéis esto, tío? En serio, ya empezamos Ya empezamos, tío Es que primer episodio Digamos ya dentro de la temporada Porque el primero es la pretemporada siempre Y estamos ya aquí con mierdas del calendario Partido del día 25 De Copa Y el día 26 de Liga ¿Por qué hacen esto? No lo sé No lo sé, de verdad No tiene ningún sentido Ya veremos cómo apañamos esto Pero antes Bueno, ya habéis visto que tenemos varios partidos No sé contra quién jugaremos hoy Podríamos jugar contra... A ver, contra el Rayo Esa partido único El Rayo Majadadunda Sí, es ese partido único Este partido contra el Rayo Majadadunda Así que vamos a jugar contra ellos Sé que es de Copa Y no juego Copa nunca Pero es que no me sale de los huevos de verdad De perder ese partido Porque sea fuera Porque ese partido único Y encima que nos meten ahí Tres partidos en cuatro días Prácticamente No, no, no No me sale de los huevos, en serio No No me da la gana Así que jugaremos ese partido contra el Rayo Y avanceremos a la siguiente ronda de Copa Que ya será doble partido Y llegamos aquí al primer partido de Liga Contra el Nastic en casa Deberíamos ganar y golear La realidad es esa, ¿vale? La realidad La teoría Es esa Pero no sabemos qué va a ocurrir Ha marcado Ruiz Del moral que falla un penalti Para el Nastic El toro que marca el penalti Pues el toro parece que va a ser nuestro lanzador Una cosa a comentar es que no Da igual el lanzador que yo ponga, ¿vale? En la simulación del juego Coja el lanzador que le da la gana Alex Vazquez ha hecho el tercero Y tres a cero ganamos al Nastic Sin goles de los delanteros No, me parece perfecto También iba a hacer una cosa y era cambiar al capitán Sí Me voy a poner yo de capitán, tío Esto iba a hacerlo antes de empezar Y al final se me ha olvidado, tío Capitán soy yo, joder Soy entrenador y capitán Soy jugador-manager Madre mía ¿Cómo molaban esos Esos modo carrera de entrenador-manager, tío? De jugador-manager, perdón De jugador-manager, tío Molaban muchísimo esos 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 Joder, esos Modo carrera, tío Que había antes Hablamos de FIFA 13 FIFA 14, quizás Incluso antes Incluso puede que antes En fin Voy a poner a Eddie de capitán suplente, digamos Porque Es el más veterano Creo que es el El adecuado Vale, vamos a continuar Hemos ganado al Nastic Y hay que seguir con los entrenamientos Y hay que seguir con el equipo Ganando partidos Pipino tercero Que suba 80 de media Pues muy bien Pues otro más que habrá que quitar en el siguiente entreno Vale No queda mucho, eh No quedan muchos jugadores por subir a 80 Que van bastante pocos La verdad He llegado y estoy listo para jugar Vale, Fernando Alonso Que está ya aquí a tope Y el otro ojeador Al final, ¿qué hice? ¿Lo mandé a España, al final? No, no lo mandé a España Lo voy a mandar a España Vale, vamos a mandar a este tío a España Y al otro Pues lo vamos a mandar a De momento creo que no lo voy a mandar a ningún sitio La verdad Con una estrella Es que ¿Qué me puedes aportar? ¿Cuánto me cuesta? 72.000 Vale, cuesta 72.000 Vamos a mandar a este a México Y voy a ver si puedo fichar otro de estos Aunque sea de 1 a 1 Tenemos a este 2-2 Venga, vamos a fichar a Diego Castillo 2-2 Joder, tres jugadores españoles, tío Que creo que esto no lo hemos visto jamás Y lo vamos a mandar a Argentina, ¿vale? Ya con esto Pues no hay guerra a México-Argentina Mandamos uno a cada país Y fuera Solo va a traer jugadores buenos El de España Pero bueno Da igual Ya veremos qué pasa Vale, vamos Vamos a seguir, tío Vamos a seguir aquí a tope Vemos ahí la clasificación De momento Granada primero Hemos ganado 3-0 ¿Cuánto ha ganado Granada, tío? Como mínimo por tres goles también Igual ha ganado por cuatro ¿Quién sabe? Maxi Mendes está ahí en el filial Pero Maxi Mendes no No tiene mucho futuro, la verdad Vamos contra Almería, ¿vale? Vamos con el segundo partido Seguimos con el equipo titular, ¿vale? Ahora cuando llegue el tema de la Copa y eso Ahí sí haremos un poco más de rotaciones Pero aquí de momento Si es partido por semana Jugarán los titulares Dije que iba a hacer rotaciones Pero haré rotaciones cuando haya que hacerlas Si hay un partido por semana No hay ninguna necesidad El factor casa que aparece de nuevo Arzura Marca para Almería Ya nos jodieron la pretemporada En ese partido que perdimos Tío, vamos a empatar por lo menos No vamos a perder con el Almería, ¿no? Pues sí, sí, sí Bueno, el factor casa Apareciendo desde el primer partido de liga Fuera de casa Increíble En serio Increíble Increíble Increíble, tío ¿Va a ser así toda la temporada? Pregunto Porque somos mucho mejores que la Almería, ¿eh? Pero muchísimo Bueno, y que la Almería Y que prácticamente cualquier equipo de la división Copilar a 80 Vamos a entrenar a Maradiño este No quedamos todos los jugadores, ¿eh? Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora ¿Qué voy a hacer cuando se acaben los jugadores de 80? Es una buena pregunta Puede ser que ponga jugadores de filial Porque no tengo Es que no hay más Es que no hay más Vamos a poner aquí a Para los haters Y vamos a poner por último Pues no sé qué queda Centrales queda alguno Venga, central queda este por subir Vale, se está entrenando ya Pues los laterales Habrá que entrenar Vamos a entrenar primero a Ángel Creo que Ángel es reserva Y Ángel Martín suplente Pero bueno, da igual Ángel está más cerca de llegar a 80 Lo voy a subir a 80 Y ya Ya los iremos cambiando Si no queda nada, tío Quedan estos 5 jugadores Y como mucho 2 más O 3 Vale, vamos a continuar Tenemos el Extremadura Es el siguiente rival Es en casa Y en casa vamos a golear siempre, tío En casa vamos a golear siempre El problema va a estar en los partidos de fuera Hemos perdido contra Almería Que es un equipo Muy inferior a nosotros Y ahora perdemos a varios jugadores Que se van con la selección Vale, pues me parece maravilloso esto Hemos perdido a 3 jugadores Justin Ruiz y el Toro Y perdemos también a Zapata Y yo diría que a González Si estuviese nacionalizado Venezolano También lo perderíamos Pero por suerte no lo perdemos Esto es el problema de los parones ¿Vale? Ahora mismo Si yo tuviese la selección española Yo estaría con la selección española Y este partido Lo haría el juego solo Bueno, le he dado automático Ha puesto a Pablo Hater En el centro del campo Y a Pablo Arriba Tendría que haber puesto A otros jugadores Sí, tendría que haber puesto A otros jugadores Que hay por delante Pero bueno También ha puesto a Puyo En el centro del campo Es que Lo que pasa con esto Con esto de Sustituir a los jugadores Automáticamente Es que Los mediocentros Los interiores El juego los sustituye Directamente por Mediocentros defensivos Y no por Mediocentros ofensivos Cosa que no entiendo Joder tío Un mediocentro ofensivo Puede jugar en el interior Pero el juego No lo interpreta así El juego prefiere poner A mediocentros defensivos Que a mediocentros ofensivos En fin Hemos ganado 3-0 Gol desde Pablo Alex Adame Y Eleison Oye estoy flojo Estoy flojo Tío Hemos empezado la liga Tres partidos ya Y no he marcado Tío ¿Qué pasa aquí? Había empezado muy fuerte La pretemporada Pero ahora estamos Bueno Estoy cayendo en goles No me gusta No me gusta eso No me gusta nada Por cierto Ya habéis visto Que los reservas A pesar de que soy reserva Si soy suplente Se los suplente Algún partido tendréis Como este de ahora Que bueno Ha sido gracias al parón Sí Pero bueno Habéis jugado Al fin y al cabo Han vuelto ya los jugadores Y tenemos Tenemos al Oviedo Y queda otra semana Hasta el Albacete Segundo partido Fuera de casa ¿Qué pasará? No lo sé No lo sé Pero por favor El juego Déjate de mierdas Tío En serio Déjate de mierdas Y vamos a ganar al Oviedo Ya has hecho la gracia Antes de hacerme perder Con el Almería No me hagas perder También con el Oviedo Gol de Justin Gol de Justin Juego No me hagas perder Contra el Oviedo Nadie se anima a marcar Gracias Copy Gracias Gracias 0-2 Saúl Berjón Que marca el 1-2 Pero no me ha marcado El segundo Oviedo Ni de coña 1-2 Ganamos al Oviedo Vale Ganamos fuera Tío Es difícil De verdad Es demasiado difícil Tío Ganar fuera En fin Vamos a ver Que tenemos aquí Bueno Subió a 80 Tío No suben Hay varios jugadores A punto Pero no No terminan de subir Ya subirá Supongo Ahora mismo Estamos terceros Hemos ganado 3 partidos de 4 Que está bastante bien Y tenemos a Granada Y a Las Palmas A un punto Bueno Pues ni tan mal Y a ver que hacemos ahora Con este Con esta locura Porque en 8 días Del Albacete al Elche Hay 8 días Y hay 4 partidos Hay 4 partidos Que no sé cómo Es que no sé cómo Vamos a hacerlo Tío Es que esto de aquí 2 partidos En 2 días Esto es una mierda Tío Es que no sé Qué juega El juego este Tío No sé qué calendario Hace A ver Estoy pensando Vale Estoy pensando Cómo lo hacemos Que no No sé Eh Supongo que Podríamos jugar Con los titulares Contra el Albacete A los suplentes Tendrían que jugar Contra el Rayo A los titulares Les tocaría jugar Contra el Mallorca Porque No pueden jugar Los suplentes otra vez Y contra el Elche Pues habría que ver La resistencia Del equipo titular Si el equipo titular Está bien Jugaría al titular Y si no pues Los suplentes Tendrían ahí Otra oportunidad Pues nada Pues yo creo que Así vamos a hacerlo Es que no sé Es que esto de Meternos ahí Dos partidos En dos días Es que No No tiene sentido Si no estuviese Partido de Copa O no estuviese Partido de Liga Pues los titulares Jugarían contra Albacete Y el Elche El partido Entre semanas Jugaría a los suplentes Pero claro Con las mierdas Que hace el juego Tío Pues se complica Todo un poco Marco gol Por fin Y marco otro gol Bueno Joder tío Tres o cuatro partidos Sin marcar Y ahora de repente Hago un doblete Pues muy bien tío El toro que vuelva A marcar un penalti Parece que va a ser El lanzador De penaltis oficial Y oye Pues ni tan mal También marca goles Que no sean Desde el punto del penalti Ha marcado un segundo gol Y Pipino Ha hecho el tercero Bueno Ha hecho el tercero Digo el quinto Ha hecho el quinto tío Pues nada Pues 5-0 Albacete 5-0 Goleada Interesante ¿No? Interesante Muy bien Ángel 80 Gracias Venga Vamos a ir sacando jugadores Aquí Pero como digo No nos quedan muchos Nos quedan Pocos Muy pocos jugadores Ya por subir a 80 Aparte de los que tenemos Ahí entrenando Mi puesto en el club Mi puesto en el club Claro ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando renueve A estos jugadores A casi todos Les puse de rol importante Porque es lo que pedían No porque yo quisiese Entonces estos jugadores Se van a estar quejando bastante Es que al final Tienen todos prácticamente La misma media Y se van a quejar bastante Cosa que no me gusta Nada Pero bueno Mientras se quejen Mientras simplemente se quejen Me da igual Vamos a poner el equipo suplente Vale Vamos a jugar con los suplentes El primer partido que vamos a jugar En la serie va a ser con los suplentes Sí Puede parecer coña Pero no Es una realidad Primer partido van a jugar Los suplentes Vamos a ir Vamos a ir con nuestra Primera equipación Sí Realmente podríamos ir Los dos equipos Con la primera equipación No sé por qué me han puesto La otra Tenemos ahí ese jugador Número 15 Que no sé quién es Pero es bastante alto ¿Quién es el 15? El 15 tiene que ser Uno de los centrales 1,79 1,59 Este es el 15 Tenemos un central de 1,59 Pero es que tenemos un portero De 1,65 No Es que hay cosas graciosas Hay cosas graciosas Tío Vamos a jugar con un central De 1,59 Y con un portero De 1,65 Yo no sé Yo no sé El resto Tampoco es que sean muy altos El otro central 1,79 Tampoco es que sean muy altos En fin No sé qué vamos a hacer En este partido Pero va a ser Va a ser un cachondeo defensivo Ya os aviso Jugamos en definitiva Jugamos en Tom Park Estadio predeterminado Evidentemente Y vamos contra el Rayo Bajadaonda Tío Qué bonito es Tom Park ¿Verdad? No La verdad es que no Es un estadio de mierda Es un estadio de mierda Tío Vamos contra el Rayo Bajadaonda En este partido ¿Qué ronda es esta? 32 agos Creo que es Sí Diría que son 32 agos De final de De la Copa del Rey Este es el 11 de Rayo Que me importa Más bien poco Me gustaría ver el mío No lo van a poner No, no lo van a poner Voy a pasar rápido esto Lo habéis visto antes Vamos con este equipo suplente Y a ver cómo A ver cómo va, tío Tengo ganas Tengo ganas de jugar Me estoy aguantando la risa, tío Porque no puedo ver a ese portero De verdad Mirad qué portero tenemos, tío Qué bien Carlos González Y para el portero ¡Ojo! La hemos tenido otra vez, tío Acaba la primera parte Sin muchas ocasiones La verdad El Rayo está defendiendo bien Y nuestros jugadores No son los mejores Me los esperaba bien, tío Me los esperaba mejor De lo que son Es que no son No son muy buenos, tío Entiendo que van a mejorar Evidentemente Pero ahora mismo Son bastante flojos Igualmente Es una Es una eliminatoria Partido única Así que si no Marcamos Pues habrá prórroga Y después unos penaltis Que bien Ha recibido Pipino Tío, que bien lo ha aguantado Pero ha tardado en tirar Tío, ha tardado Demasiado ¡Ojo! El córnero a Pipino La saca bajo palo Y salió defensa Increíble ¡Ojo! La jugada ensayada La falta Pasando en corto A Eddy Que marca el primero Por fin Madre mía, tío Pero es que van a pararlo Todo entre los defensas Y el portero Madre mía Podía tardar más en tirar Ha marcado gol Maradiño Bueno Maradiño Segundo Creo que es Algo así Maradiño Segundo Ha marcado gol Pero tío Ha tardado mucho en tirar Pues ahí está Pablo que aparece Y marca el tercero Tío, golazo Golazo la verdad De Pablo Había pensado en pasarla Pero ha empezado A cubrir el pase Y he dicho Pues nada Pues si cubriese el pase Tío, ha tirado con la diestra Supongo que será diestra Porque desde ahí He intentado pegar con la zurda Y nada Con este 0-3 Vamos a ganar el rayo Y nos vamos a meter En la siguiente ronda de copa Ronda que ya es A doble partido ¿Vale? Y que bueno Será bastante más Sencillo A priori Bueno, va a acabar el partido ¿O qué? Van a tener una más No sé si van a tener una más Nuestro portero Es un portero que sufre por alto También nuestra defensa Hostia, casi marca, tío Hostia, casi marca el rayo, tío Es que la defensa La defensa es un poco bajo El portero también Oye, tío Va a acabar el partido Estamos casi en el Bueno, estamos ya Con más de 95 minutos disputados Estamos en el 96 Sacarla ya, tío No sé por qué Ya estoy sacando ya la X, tío Sacarla ya Gracias, por favor, tío 6 minutos han jugado al final De 3, creo que ha dado En fin Ganamos al rayo 0-3, vale Buena victoria Ha defendido bien el rayo La verdad Pablo, hombre del partido Gol y asistencia Sí, la verdad es que ha estado Bastante bien, eh Me ha gustado Olí en Anzapata Es un jugador bastante ágil Tío, bastante ágil Y bastante rápido Como ya imaginaba Pipino, bastante tosco Pero bueno Eso mejorará Cuando vaya subiendo de media Pues será un poco más ágil El jugador y todo eso Y poco más puedo comentar La verdad Gracioso Lo del central Y lo del portero Pero no Es gracioso Pero no sé si No sé cómo va a salir eso La verdad Jugamos contra el Mallorca Ahora, vale Bueno, este equipo está como está Evidentemente acaba de jugar Así que vamos con el titular Vamos contra el Mallorca Estamos ahora mismo Cuartos Un punto por debajo del Mallorca Si ganamos Nos pasaremos a la clasificación Así que vamos a por esa victoria Deberíamos ganar al Mallorca Deberíamos golear al Mallorca La cosa es que en casa Vamos a golear casi siempre Y los problemas van a venir fuera Lo he dicho antes Lo vuelvo a repetir ahora Doblete de Justin Para ganar al Mallorca La verdad Ya no hay mucho más que ver El toro que vuelve a marcar Ojo el toro, eh Lanzador de penaltis el equipo Con dos penaltis ya marcados Y creo que ha marcado también Un par de goles Fuera de los penaltis Y Pipino Que cada vez que sale marca Que le pasa a este jugador Es la hostia En serio Me va a quitar el sitio al final Me va a quitar el sitio En fin Vemos ahí al Mallorca Que ha ganado 6 de 6 Al Mallorca parece que el factor casa No le afecta Para nada El Mallorca ha ganado 6 de 6 Nosotros 5 Y por tanto estamos a 3 puntos Hay que intentar alcanzarlos Primera oferta de una selección Es Bolivia No hay ningún boliviano en el equipo Y tampoco voy a coger a ninguna selección Así que Así que pasando Aquí tenemos informes Bueno Potencial máximo 64 y 65 Esos jugadores tío Los estoy fichando Porque al final No cuesta mucho Fichar a estos jugadores Mejor dicho Y Quien sabe Quizás se podrían vender De hecho Es posible que cuando acabe este episodio Suba a estos jugadores Y los ponga transferibles Para intentar venderlos Ángel descontento Por su falta de participación Hay dos ángeles en el equipo Así que no sé cuál es Hay uno que es el tercer portero Y otro que es el El lateral reserva No sé quién es el que se está quejando La verdad El equipo titular está bien Está más cansado el suplente Cosa que no tiene sentido El suplente ha jugado antes que el titular ¿Por qué Puyo, Zapata y Pipino Tercero están más cansados que Justin, Copilabria y Spectre y Union? No tiene sentido Pero vamos Que el equipo titular está perfecto Así que Sinceramente Cuando el equipo titular esté bien Va a jugar Es la realidad Vamos contra el Elche Vamos contra el Elche Y Y es fuera otra vez Gol en el minuto uno Madre mía No me lo creo Gol en el minuto uno de partido Esto es increíble Es espectacular No sé cómo va a acabar Pero hemos empezado bien El Toro que se lesiona Y Nino que empata Y vuelvo a marcar Minuto uno Pero esta vez de la segunda parte Pues perfecto Bien Si hubiese prórroga También marcaría en minuto uno De la prórroga Y en minuto uno De la segunda parte de la prórroga No lo sé Es posible Ganamos al Elche Vale Vale Otra victoria afuera Mira que es difícil Mira que es difícil Pero bueno Perdimos contra Almería Y el resto lo hemos ganado Así que Ni tan mal Jugadores que han subido 80 de media Vale Son varios Puyo, Maradeño Todos Son todos A ver Aquí todos 80 Aquí todos Aquí falta alguien No, tampoco falta nadie No Ángel Martín De verdad Creo que Ángel Martín Es el único jugador Por llegar a 80 Efectivamente Es el único jugador Por llegar a 80 Pues vamos a entrenar A jugadores del filial Sí Vamos a entrenar A jugadores del filial Que quizá ahora No tengan importancia Pero puede que en un futuro Sí Ya que estoy Voy a intentar Entrenar jugadores Que sean propietadores Vale No voy a Entrenar jugadores 39 de media Como hay uno ahí A ver Tenemos Por aquí tenemos Hurtado Jurado Vale Jurado Vamos a entrenarlo No sé si quedará alguno más La verdad No tengo ni idea Jurado Y aquí 39 de media 49 No hay más jugadores Ya para entrenar Tío Vamos a entrenar Aguilar Por ejemplo Le vamos a meter Entrenamiento doble Vale Pues con esto Lo vamos a dejar Prácticamente Vamos a ver Cuál es el siguiente partido No sé si vamos a llegar No, no creo que lleguemos Nada Llevamos ya más de Bueno, no sé cuánto llevo Llevo 30 minutos grabados Que es lo que he grabado Siempre cuando juego el partido Y nada Pues En principio No hay mucho más que ver En el siguiente episodio Continuaremos con la liga Tenemos ya rival Nos ha tocado un equipo de primera Todavía quedan muchísimos equipos de segunda Y nos ha tocado uno de primera Tenemos esa suerte Por suerte es el Alavés Y no es el Madrid Por ejemplo O el Barça Así que Yo creo que contra Alavés Podemos tener alguna posibilidad De meternos en la siguiente ronda de copa La copa va a ser clave La dejaremos para el equipo suplente ¿Queréis que dejemos la copa Para el equipo suplente? Bueno, no lo sé ¿Dejamos la copa Para los suplentes O para los titulares? Déjamela en un comentario ¿Vale? Déjamela en un comentario Si os lo haré Para el siguiente episodio Nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós